Hace apenas unos días les informamos que Tabata Jalil, conductora de Venga la Alegría, había estado en pláticas con Televisa, donde presentó algunos proyectos para que ella fuera la conductora de su propio programa. Esto después de que en Azteca esos mismos proyectos no los habían aceptado, así que en busca de crecimiento profesional decidió intentarlo en Televisa, donde no vieron con malos ojos sus ideas. Ante esto se dijo que Azteca habría hecho todo lo posible por amarrar a la conductora, quien es una de las favoritas del público en Venga la Alegría, y aunque en definitiva no estaba en sus planes darle un programa propio, trataron de convencerla con otras cosas con las que obtendría mayor relevancia dentro de la empresa. Primero se mencionó que la habían mandado a Corea del Sur, casi casi de vacaciones pagadas, puesto que sus enlaces para el programa matutino de Azteca son muy cortos, así que prácticamente se fue de paseo a Corea, esto como un intento de convencerla de que se quede en Azteca, mientras pensaban en otras opciones donde pudieran darle más minutos a cuadro, que es lo que ella quiere, pues ni siquiera en Venga la Alegría forma parte de los conductores principales de la emisión. Así que Azteca decidió empezar por buen camino y darle ahora espacio como actriz, esto en la serie cómica de TV Azteca, Tres Familias. De acuerdo a la información que se da en medios, en esta ocasión es Tabata, quien tendrá una actuación especial en dicha producción. Con esta breve participación, la atractiva conductora debuta en el mundo de la comedia y actuación, y de la mano de Silvia Pasquel, Almacero y Giovanna Romo, intentará aprovechar esta oportunidad que reciben Azteca, y con la que la televisora buscaría acabar con cualquier indicio de que Tabata siga con la idea de abandonarlos por la competencia. Por ahora Televisa no ha hecho mención sobre la posibilidad de que ella se integra a sus filas, por lo que parecería al final, la televisora de la Jusco llegó a buenos términos con ella, y Tabata poco a poco irá recibiendo más tiempo en televisión, pues parece que ya se cansó de ser solamente utilizada como relleno en televisión Azteca, y tras tantos años en la empresa, no recibir las oportunidades de ser una de las figuras principales en el ajusco. ¿Y a ustedes qué les parece que Tabata quiera más tiempo en pantalla? ¿Creen que se lo merece y Azteca debería de darle lo que quiere para que no se les escape con Televisa? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.